El criado le dice a Elí, y el arca de Dios ha sido tomada, Dios mío, y dice la Biblia que cuando Elí recibe esta noticia, que el arca de Dios había sido tomada, dice que Elí cayó para atrás y se derrucó porque era un hombre muy pesado, de edad de 98 años, escuche el impacto de la noticia de que el arca no estaba en el pueblo, Elí no pudo resistir esta noticia, y cuando el sol incante, al nombre de Cristo se la gloria, ahora, ¿cuál era la importancia del año? ¿Por qué Dios no estaba en el combate? ¿Por qué Dios no estaba repartiendo? El pueblo estaba desviando de Dios, al pueblo no le importaba la presencia de Dios que se fue, al pueblo no le interesaba ni valorar, ya no doy al que vive, al pueblo no le importaba pasar una noche adivinando, al nombre de Cristo se la gloria, aleluya, 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 ale en el poder y la autoridad de Téphanie, pero volando el proceso, ahí va, y tú has sido oprimido, y ya tú has sido machacado, avanzado, y tú has sido calumniado todavía, gloria a Jesús, y amador a Dios, aleluya, pero queremos la presencia, gloria a Jesús, y queremos la presencia, gloria a Dios, hice una anécdota, que un joven es un ministro haciendo liberación, haciendo milagro, que dice, yo quiero que usted ahora por mí, porque yo quiero lo que usted tiene, gloria a Dios, ese es seguro que tú quieres lo que yo tengo, santo Jesús, oye yo voy a orar por ti, y siempre pude a la madre, y se mira al Señor, házale a su madre, házale a su hija, avanzado, gloria a Dios, 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 amén. porque mira la diferencia entre David y Saúl a Saúl nunca le importó el arco por eso fracasó pero David dice que se preocupó por el arco y fue a buscar el arco porque David sabía lo que contenía el arco de Dios David sabía que contenía el arco quería la presencia de Dios Aleluya Aleluya queremos el arco y usted lo ve en el arco de Saúl como fue Jesús porque el hombre que escoge que sabía Saúl de él Santo es Jesús y está ya en el pie de la mano pero tiene espiritual ajá Gloria a Jesús por eso fue que no aguantó de vuelta Santo es que reina por eso fue que fue desechado al contrario de David David fue perseguido David pasó por el desierto por eso fue que David porque llegó el trono Aleluya valoró lo que Dios le había dado si él pecaba y decía Señor cuidado aquí te elimina un santo espíritu David sabía que sin el arco él no podía guardar David sabía que sin el arco él no podía vivir Gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesús mi alma adora Jesús Elí cuando nos daba la noticia sabía que el pueblo estaba en peligro Santo es Jesús dice la Biblia que los ancianos se reunieron los ancianos se reunieron como era gente sabio a ver qué era lo que estaba pasando con el arco Gloria a Jesús por qué ellos habían perdido la guerra si era el pueblo de Dios ¿Usted no es gente que este en el arco? Gloria a Jesús ¿Usted no es gente que no se goce en el Evangelio ni se goce en el cuerpo? Gloria a Dios Si usted no habla de Dios usted no tiene gozo en este camino usted tiene que buscar a Dios para que sienta el gozo del Espíritu Santo de Dios Aleluya Gloria a Jesús Soy tiempo de una batalla Soy tiempo de una guerra Gloria a Jesús Si usted nunca lo ve con centros si usted no habla Santo eres Rey de Reyes Si usted no hay una Gloria a Jesús Si usted no ve que el Espíritu Santo de Dios aunque la tierra se estén arrumbando aunque haya pruebas en aquella batalla dice yo sé de dónde Dios me sacó yo sé quién me llamó mi alma adora este vive el que me llamó me va a resolver me voy a necesitar el caer roto del Señor Amén Aleluya 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 Santo es que vive Aquí nos dijeron busquemos el alma ¿Dónde está el alma? En un lugar donde estábamos en el camino morricando sacrificando o sea imagínese el pecado que había aquí Dios Dios no se podía manifestar Dios no podía preparar Amén Gloria a Jesús Cuando trajeron el arca decimos ay papá dice que cuando trajeron el arca que el arca llegó al campamento dice que la tierra tembló cuando el arca llegó Aleluya Gloria Ahora ¿Cuál es la importancia del arca? Ese es el tema Ese es el mensaje Santo Jesús Amén ¿Por qué era tan preciado este cofre? ¿Cuál era la importancia del arca? ¿Por qué a Dios se le ocurrió hablar a través del arca? Gloria a Jesús Gloria Dice la Biblia Según los estudiosos también que el arca contenía dentro una urna de oro Escuches O sea que donde está el arca hay prosperidad Gloria a Jesús Donde está el arca hay abundancia Amén Gloria a Dios Donde está el arca no hace falta de nada hay riqueza hay abundancia Gloria a Dios Aleluya A su nombre Gloria O sea que muchas veces lo que nosotros no hace falta es porque el arca no está Amén Gloria a Jesús Gloria ¿Qué más contenía el arca el maná del cielo? Santo Jesús Santo Aleluya El pan de vida Gloria a Dios Amén Gloria Donde quiera que Jesús estaba no se aparta de nada Gloria a Jesús No se aparta de nada Santo Donde quiera que Jesús estaba saciaba la necesidad del pueblo A su nombre Gloria Jesús es el pan de vida El que tiene el arca tiene a Jesús en su casa Amén Aleluya ¿Qué más contenía el arca? Porque es tan valioso este cofre la vara de arroz que se merece Gloria a Jesús Y donde esté el arca hay autoridad porque la vara se presenta Gloria a Dios Gloria Gloria a Jesús Aleluya su nombre Gloria Gloria a Jesús para poder permanecer de pie porque la vara representa autoridad Gloria a Dios los cristianos sin autoridad Gloria a Jesús Aleluya Aleluya el asunto es que se toque que usted recibió Aleluya se lo lleve para su casa también para usted que va a cuidar cuando usted está entregando gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Jesús gloria a Jesús queremos el arca gloria a Dios santo eres Jesús aleluya aleluya queremos el arca donde quiera que el arca está está nos quiero huir gloria a Dios aleluya donde quiera que el arca está hay presencia gloria a Dios aleluya pero eso es donde está el arca aleluya gloria porque estamos viviendo un tiempo donde hay mucha gente que está en prosperidad pero no está bendecido gloria a Dios queremos el arca gloria a Jesús amén gloria a Jesús gloria santo Jesús que no tiene la presencia de Dios está muerto espiritualmente aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria 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 la importancia de tener el arca que no tiene la presencia que no tiene la presencia que no tiene la presencia gloria a los ángeles de cor, no tomando de ángeles normales, están los peruines de alta jerarquía, que te guardan, que te cubren, que te bendicen, que es un santo, el reino, en el arca estaban los tablas de los diez mandamientos, gloria a jesús, en ese cofre, estaban los tablas de los diez mandamientos, gloria a jesús, queremos, gloria a jesús, gloria a jesús, gloria a jesús, gloria a jesús, y el asunto está aquí en la palabra hermano, si obedecemos a la ley de Dios, vamos a ser bendecidos y prosperados, a su nombre sea la gloria, la biblia habla acerca de obedecer, los mandamientos, y todo el que se atreve a obedecerle a Dios, crece espiritualmente, y crece en todo el ángeles espiritualmente, gloria a jesús, 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 Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria Aleluya Cuando tiene algún problema Acude a un puertazo de mapas A un pará A un lugar Para saciar su sangre Para finalizar ese vacío que tiene Amén Gloria a Jesús Gloria a Dios Aleluya Aleluya No fuiste que me llamase Ayúdame tú Santo Jesús Gloria a Jesús Si Señor Jesús Aleluya Nada lo mueve Queremos más de ti Señor Confía en Dios Son como el hombre de Dios Que no se mueve Sino que permanece para siempre A su hombre sea gloria Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Y Samuel Y Samuel siendo sacerdote En ese entonces Dice que reunió a todo el pueblo En Mismo Gloria a Jesús Cuando los amores reúne a todo el pueblo Entonces dice la vida Que los santifican Y cuando Él los santifica Entonces ellos Se meten En ayuda y oración Ahí cambió la asuncia Gloria a Jesús Porque el asunto Era que ellos Buscaban a Dios Ahora buscaron a Dios Se santificaron Se lavaran Cuando los filisteos Escucharon Que los hebreos Estaban En Cristo Ellos dijeron Vamos otra vez Aleluya Y peleemos contra ellos Porque yo estoy seguro Que la victoria es nuestra Ya ellos lo habían vencido Lo habían vencido dos veces Antes de los 20 Y ellos creían Que iba un paro Pero ahora el pueblo No estaba solo Ahora el pueblo De la carne De la carne De la carne De la carne Gloria a Dios Aleluya Santo Jesús Usted no ve En toda la hermosa Está bendicando Está pidiendo De la hermosa Y cuando Vende igual A la hora de la oración Dice la Biblia Que es el pie De la mano Esperando recibir A Dios Porque el hombre De la hermosa Pero que quiere Una moneda Pero sin ver De la moneda ¿Cuál es la historia de la hermosa? Santo Jesús Que murió Bendicando Murió En la puerta De la iglesia Veniendo de vos Santo Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Yo me imagino que Gloria a Dios 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 Aleluya, santo Santo Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Santo Jesús Gloria a 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 Jesús Amén Aleluya Gloria a Dios Gloria a Jesús 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 Amén Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Amén Gloria a Jesús Gloria a Jesús Amén 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 Amén. Santo Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Amén. gloria a Dios. gloria a Jesús. porque no quiere riqueza pero él tiene una debilidad que cuando una falta le pasa por el lado los ojos se le quieren salir a basar gloria a Dios. es un problema. gloria a Dios. mi alma adora a Jesús. a Dios. vive Jesús. vive el que reina. se le prohibió tener gloria y esposa en otra tierra. piensa la que le gustaba. la filistea. amén. gloria a Dios. y es familia y es también en su caos de espada. está en su loco. gloria. y tuvo cuanta novia y esposa. ¿soy dónde es esto? si tú eres un predicador en menos de un año que no tiene una novia. poder en la sangre de Jesús. y tú lo ves al estado y faltaría ¿qué dirección tiene que estar buscando? poderosa sangre. mi alma adora a Jesús. con tres, cuatro novios en un año y nunca salen. mi alma adora a Jesús. gloria. amén. amén. son de que esta debilidad y Satanás conoce la debilidad de cada quien. por eso no podemos incluir en la presencia y no prestarle a la iglesia. no te acerques mi hermano. gracias. sí, ahí. bendigo a tu iglesia bendigo a tu pueblo de que el nombre es moneroso de Jesús de la sangre. fortalece tu iglesia Señor fortalece tu pueblo Espíritu Santo de Dios que podamos Señor poder perder Espíritu Santo que voy a llegar con tu corazón a Dios yo lo llevo en los aguas bendigo a tu iglesia bendigo a tu pueblo en esta noche bendigo a Jesús gracias de Dios Espíritu Santo de Dios aleluya gloria a Dios aleluya gracias Dios gracias Dios vamos a levantar el arca vamos a levantar el arca vamos a levantar el arca la meto en mi casa en mi familia en mi familia la meto allá en el problema meto el arca vamos allá meto el arca en la finanza voy a cuidar el arca gloria a Dios voy a cuidar la presencia gloria a su nombre gloria a su nombre gloria aleluya y alma gloria a Jesús pase usted pase para que le llegue el coro go 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 pase y almohadar el arca lo vee el arca